welcome to the zoo simulator son cigüeña bueno chicos bienvenidos a zoo simulator por el nombre a tu zoo vale lo opuesto le baja un poquito la música estaba un poco alta le vamos a llamar al zoo chimpancé chimpancé island chimpancé island no cabe chimpancé pnk ese es el nombre del fondo no es muy original vale no es tampoco muy rítmico ni muy sonoro a ver qué tal está el seco decidido me gusta los simuladores estos juegos suelen estar entretenidos a ver qué tal se da aprovecho para decirte que te dejes un like que te suscribas que dejes un comentario si te mola el juego que si no te mola y te ha ahorrado dinero también me lo dejas en el comentario gracias a ver el vídeo sé que este juego no es para mí pan comentario hace tiempo este zoo en un lugar popular para visitar y garantizar la protección a numerosas especies de animales sus tiempos de gloria quedaron ya atrás y ahora está vacío puede que tú devuelvas su antiguo esplendor un pariente tuyo te ha dejado la herencia a esta propiedad y si te esfuerzas puede que volvamos a ver en el zoo visitantes y animales que necesitan un hogar que bonito que bonito que tirones que tirones usa el ordenador vale puesto gráfico en alto por defecto estaba en medio vale creo que creo que es aquí creo que es aquí ahora utilizando ordenador puedes hacer muchas cosas importantes en tu zoo a dotar animales comprar objetos realizar estadísticas todo en un mismo lugar let's go comida materiales y equipos de reparación precisamente en este sitio puedes comprarlo todo cada objeto ha sido colocado en la correspondiente categoría que bonito que he organizado esto todo adopción de animales estén de animales estado del zoo mejora de herramientas trabajadores renovaciones notificaciones esto que de una opción con los viejos se caen en pedazos cercanos que se van a dar si te parece que la información es importante la sección de aplicaciones bueno vamos viendo vale vamos viendo vale aquí tenemos las cositas y vamos a que nos pide ahora dice compra una soldadora vale soldadora eso será en tienda claro soldadora compramos mi 500 h mi 500 h si es una moneda real porque yo no la conozco he comprado soldadora que se agenta se encuentra en almacén hagas clic para continuar enhorabuena cada compra botón izquierdo no del ratón vale entonces compra barras barras materiales vale barras de que son acércate a la puerta con un agujero vale vale dice los objetos permiten realizar diferentes acciones en el juego pero recuerda que sólo puedes tener un objeto activo en las manos podrá ofrecer entre los demás vale barras bien y ahora qué hago con esto cuando corra se mueve no vale arreglamos las barras coge la barra de equipo y ponlas tal igual aquí sencillito también también te digo que podría haberlo leído sencillito y soy tonto y no lo leo sabes necesitas barras vale hay que acercarse más vale bien de locos fabuloso psico trópico adopta animales vamos para allá el menú un poco tosco podría haber hecho un poquito más minimalista más 4k pero bueno adoptamos animales rinoceronte blanco rinoceronte blanco con carácter lleno de energía le gusta estar al aire y dormir durante las tardes calurosas y jugar con diversos accesorios no te impide es caro en mantener al macho macho edad a ojo es que éste está viejo éste está viejo vamos pero no jovencito no a comprar éste está más joven ahí te pone las zonas que están reparadas no está seguro que quiere saltar al animal blanco en el ejercicio seleccionado al reconocer blanco posibles especies y le dice el hábitat hoy es grande el zoológico el zoológico dice las especies que son este sembra vamos a poner este no con el jovencito no vamos a hacer aquí un poco de mestizaje no eso eso una madurita una madurita y para ti otro animal sigue estando esperando ser liberado vale vale vamos a liberarlo vamos a liberarlo y cuando lo liberemos podremos ubicar al siguiente no como lo vamos a llamar le van a llamar le van a llamar a paco se va a llamar paco este animal vale paco el jovenzuelo le podría haber puesto jovenzuelo en seudónimo pero bueno dice enhorabuena paco acaba de convertirse en el primer habitante de tu zoológico recuerda cuidar de él ya que los animales descuidados pueden serte retirados ojo y recuerda también cerrar las puertas de los recintos ya que los animales no se sienten cómodos con un recinto abierto vale mejor así no me lo roba nadie el plan informativo de la necesidad de paco ahí atrás se mueve raro vale paco necesita está perfecto necesita jugar relax y compañía no vale esto no se puede cerrar ahí paco a te mantén pensado a paco paco con comida del almacén vale paco ya está guapo el juego es usar lo que tiene este juego de guapos saber lo guapo que tiene estos juegos que son tan chill que me permiten recomendarte que eso es drop punto mí que lo tienes al principio de la descripción de este vídeo vale es tan sencillo como apoyar el canal de una forma gratuita para ti que además te da beneficios que beneficios te da muy sencillo tú primero si te apuntas en las campañas que yo tengo en drop vas a poder hacer acciones tan sencillas como por ejemplo poner un juego de la lista deseado de steam meterte en un disco o cosas similares y eso te va a dar a ti punto de acción que te van a permitir participar en los sorteos que tiene la página aquí en giveaways sorteos tienes todos estos sorteos activos puedes apuntarte en todos dependiendo del número de acciones que tenga te podrás apuntar más o menos sorteos y esos son tarjetas de sting tarjetas de amazon etcétera 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 bien pero no sólo eso sino más que con esas acciones vas a poder participar en mis premios mis sorteos los de pnk exclusivamente con su comunidad mi comunidad tiene ahora mismo son estas personas que aquí hay unos cuantos más vale por aquí abajo sigue la lista de un montón de vosotros que me estáis un cable gente de los streams vale ahí tenéis unos cuantos y eso sigue para abajo entonces dices tú pnk y cómo participó en eso muy sencillo que tú sepas que todos los finales de mes hay un sorteo de 10 euros y otro sorteo de 20 a elegir si te toca donde los quieres en steam en amazon en valorante lo que tú quieras cómo puedes participar muy sencillo si tienes 10 acciones participa ya en el sorteo de 10 euros si tienes además me has hecho ganar más de 20 dólares participas en el sorteo de 20 dólares vale con lo cual puede llegar a participar en un sorteo de 10 y un sorteo de 20 además si eres de los que tienen el de 20 participas en los dos qué ventajas tiene participar en el de 20 que solamente ahora mismo en cuatro personas competirías contra cuatro y si participan en el de 10 tampoco que sea mucho más hay siete personas con 10 acciones o más de acuerdo aquí está con 12 aquí está con 16 y ya de aquí para abajo y algunos con 8 pero no hay nadie con 10 vale entonces solamente participa los de 10 y los de 20 dólares que me hayan hecho ganar poco a poco cada vez sois más así que nada echarle un ojito gracias por escucharlo y para participar en una promoción es muy sencillo por ejemplo cuando te metas en el enlace de la descripción vas a ver que podrás loguear te logueas ya será referido mío vale tienes que ser referido mío si no no participas en mis sorteos vale una vez tienes eso te pinchas en un juego de acuerdo los que tengo aquí tú tendrás ahí acciones comunitarias que puedes hacer por ejemplo como por ejemplo unirte a un discord añadir el juego a lista deseado de steam jugar la demo en steam vale tengo que gratis por hacer todo eso te dan acciones y ya de esa manera participarías en mis sorteos al llegar a diar acciones pero en los de la página directamente así que nada gracias por ver la promo gracias por entenderlo suscríbete comentar like y vamos a seguir con el vídeo en que el rinoceronte tiene hambre pero vamos a darle de comer a paco pasa de comer a paco no comprar comida no entiendo a ver sábana que me pide que compre coge comida de almacén el ordenador de pestaña tiene que comprar comprar comida vale gestión de los animales sería aquí no comida y comida no comprar tres no tenemos dinero bastante herramienta materiales las barras son para soldar no vale vamos a comprar ya que estamos la rinoceronte hembra jovencita eso es para que para que empiecen a criar no pues supongo que criarán vale coge comida del almacén eso es pero aquí no no aquí no vaya pedazo de zoológico que tengo hasta va a llamar paca la yogurina la yogures porque no es tan jovencito vale paca la yogure ok cerramos la puerta que no queremos que nos escapen los bichos bien lo hagamos comidita por aquí sencillito locos estoy sacada sin agua que estaría normal sábana soleada ahí se nos rotó algo vale compro una limpiadora a presión vale coge la limpiadora de almacén y tal y cual herramientas vale coge la limpiadora vale a que vaya a hacer que te haga piedra sucia de piquismiquis no digital cursos para destacar los lugares sucios vale estos juegos ya se nota que son de la misma compañía qué placentero que asmr no perdona que hace el agua no ya está no ya está no loco ah que aquello también qué placentero no qué pro no sé hasta el agua parece no no hace falta no hace falta ser tan tímicos chavales no hace falta ser tan tímicos está bien o limpiarlo al cien por cien no pero ya está bien dice con el control de vicente abre el zoo baja el agua con el control de vicente del zoo en la pestaña salís y ordenado espera a las primeras opiniones ojo clientes eh no lo ha hecho no bueno acabas de abrir tu zoológico y los primeros visitantes empiezan a aparecer y dar su opinión es estar atento a lo que dice la gente para cuidar la mejor reputación del zoológico por lo tanto de mayores beneficios el dinero de las entradas es tu fuerte principal de ingresos tu fuente y cuanto más animales tengas mayor será el precio de la entrada valoración de estrellas y eso a eso que tengo actualmente no aspecto aspecto del recinto decoraciones colocadas limpieza si población poca no hay que subir la población vale voy a comprar otro animal voy a comprar otro animal animales y cuando voy a llegar a tener más animales tío solamente hay rinoceronte o qué voy a desbloquear otra área ha sido eso una opinión no de un montón hay opiniones no hay que comprar hay que comprar decoraciones eh tengo más barras ah mira ahí viene gente ahí viene gente ahí viene gente chicos vale vamos a comprar eh vamos a comprar barras si vamos a comprar barras y vamos a soldar más zonas que he visto que hay zonas más para soldar a ver sería aquí tienda herramienta materiales esto va a comprar cinco vale y lo vamos a soldar nuestras barras tío quizás no vale y por aquí he visto que había más cosas para romper el ar no atornilladora atornilladora ha decidido una opinión vamos a ver la opinión como sea negativa lo busco y le pongo una paliza eh soy una persona tóxica esta es esta es bueno de los visitantes lucas los diferentes tienen el recinto vacío necesitan más decoración son animales eh no son eh a ver sabana soleada aquí te dice lo que les mola no ah que esto es para moverlo de sitio no vale 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 decoración y donde se compra la decoración entiendo que todavía no puedo no ah vale aquí me da más directrices la recinta pon decoraciones en el recinto presiona V para ir al modo decoración y elige la decoración y colocarla en el recinto las decoraciones tienen una influencia positiva sobre los animales y sobre la valoración de general en los recintos cerrar esto en modo decoración puedes comprar objetos y colocarlos en el recinto por arriba QE esto es mucho misterio no a ver eh cenador pues ya que se vamos a colocar por aquí un cenador de estos no por ejemplo aquí esto hay otro no vale yo creo que está bien eh rascador para cuernos o venga por aquí mismo que se partan los cuernos uno aquí y otro aquí listo ya estaría no y juguete para que jueguen pues vamos a ponerle aquí esto no eh niño partidse los cuernos aquí ahí estamos venga eh oh espérate espérate esto que es ah que son puentes no lo puedo mover esto no como lo puedo mover tío así no vale 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 es una pelota de estas no para que sepan todos los cuernos aquí ahí estamos no ahí se pelean con eso no entiendo Paco que te pasa tío tienes sed y te he puesto agua no está lleno tío bueno tampoco está tan seco como se quita eso tío vale yo lo estamos haciendo de locos compré la opinión a ver era donde era la opinión aquí no una opinión dice en el segundo recinto hay unos horribles refugios espero que ningún animal tenga que vivir en esas condiciones joder no son pega tío nada más que hacen gastar compro un martillo vale el mapa como es no se puede ver el mapa ¿no? vale que le vaya para para el segundo recinto supongo que será por aquí aquí no es es grande el zoológico ¿eh? dice ve a la vieja cabaña dice sujetando el martillo mantén presionado el botón izquierdo esto es sencillito martillo el 5 ¿no? un 5 ¿qué quiere que haga? usa el martillo para destruir la vieja cabaña ah del tiri usa el martillo para destruir la pared decorativa ¿qué pared? ¿esta? pues si está guapa ¿no? si está guapa para meter presionado el botón izquierdo para prepararte para la limpieza y la construcción voy a ver el ratón hacia adelante a ver 6 ah vale si el saco está lleno vale bueno está guapo ¿no? ¿o qué? ¿qué os parece chicos? ¿qué os parece? ¿estoy haciendo así con el ratón? un sin miedo lo va a tirar vale solo pilla 2 vale ay dios mío ay dios mío yo quiero ver si puedo meter más animales supongo que sí que habrá más tipos de animales ya estaría ¿no? aquí hay otro vale ¿de locos? ahora tengo una nueva opinión vamos a ver la opinión joder somos muy susceptibles las opiniones no podemos guiarnos por lo que dice la gente nada más eso es ser muy susceptible y tener muy poca personalidad a ver ¿qué es lo que trae por aquí? eh Pedro dice el cartel informativo junto al recinto de los rincón normalmente parece como si fuera a caer en cualquier momento vale el destoneador es el que hemos visto antes o son gastos ¿eh? dame que hay gastos ¿eh? es ese que veis aquí vamos para allá bueno vamos a estar chupa tontos ay ay está chupa tontos es que yo soy tonto no se complica se complica ¿eh? un poquito vale ya está recoge la posición corrige la posición del cartel ya está ¿no? acá ya hay más ¿no? es en el interior ¿no? entiendo que no he visto jugar todavía ah es por fuera ¿no? todavía no he visto jugar al rinoceronte ¿eh? no estáis jugando ¿eh? me quedan vueltas y vueltas y vueltas pero no juegan estas son las puertas tío que no quiero surprises para usar la otra niña si se lo he visto o sea que el otro no tiene que arreglarlo pero ya está arreglado ¿vale? era este el que me pedía supongo que luego se complicará ¿no? vale tampoco un juego para hacerte la vida imposible pero vaya a que se resetea cuando falla ¿no? ¿qué susto me ha dado? vale tableta te gusta ¿eh? ¿no te gusta esto? ¿no te gusta? ¿no te gusta? culipollas esto habrá que cortarlo estas hierbas ¿eh? ¿me darán un corto cepe? ahora me compro una tableta ah ya tenemos ya tenemos la posibilidad de comprar desde la comprar la opinión en la tableta ¿vale? a ver nueva opinión dice en este estudio faltan animales no hay nada que admirar pesadilla la tía ¿eh? la puedo comprar de aquí ¿no? dice el 5% de la tía me pestaña a ver ¿qué ha pasado? se me ha cerrado el juego se me ha cerrado el juego locos se me ha cerrado el juego bueno chicos my zoo simulator lo vamos a dejar por aquí a ver que ha aparecido el vídeo gente ahí tenéis el fondo del drug dealer simulator una pedazo de serie tremenda chicos hasta el siguiente vídeo y gracias por ver este se ha cerrado el juego ya llevamos 27 minutos está bien hasta el siguiente vídeo si queréis más dejad un like y un comentario chao chao